20. Esfuerzo. Puede que haya estado evitando un nuevo proyecto porque le parece abrumador. Puede que esté haciendo malabarismos con muchas actividades y que añadir una más le parezca inmanejable. Dedicar un poco de tiempo y esfuerzo nunca es un esfuerzo inútil. Tú eres el único que controla tu capacidad para lograr tus objetivos y alcanzar el éxito. 21. Puede ser un reto persistir en tus esfuerzos cuando no ves un resultado instantáneo. 22. Sea cual sea tu objetivo, dedícale todo tu esfuerzo. Independientemente de cuántos talentos tengas o cuál sea tu trayectoria vital, aplícate con pasión. Cuando impregnas un proyecto con tu corazón, amor, energía y alma, es palpable. 23. El esfuerzo que dedicas a una tarea resuena en los demás y tu trabajo les inspirará. El trabajo que está realizando le ayudará a allanar el camino hacia nuevas oportunidades. A medida que continúe con sus esfuerzos, es posible que encuentre claridad sobre lo que desea y desarrolle una mejor comprensión del panorama general. 24. El resultado de su iniciativa serán ganancias duraderas. 25. Cualquier cosa que quiera conseguir requiere que ponga energía y esfuerzo en hacer la realidad. 26. Si te mantienes firme y los demás participan en el esfuerzo, también se beneficiarán de la consecución del objetivo. 27. Hay muy pocas cosas que hagas que no afecten a los que te rodean. 28. La consecución de tu sueño merece la pena. 29. Trabajar trae bendiciones. 30. Un niño con los ojos muy abiertos mira fijamente una varita mágica. 31. El color que sale de la varita puede asociarse con la inocencia, la luz interior, el brillo, la iluminación, la fe y los comienzos. 32. Puede que veas mariposas en los bordes del estallido de color. 33. El marrón de la ropa del niño puede relacionarse con la integridad y la fiabilidad. 34. La varita puede asociarse con el haz de bastos del tarot. 35. Una sola varita puede significar nuevos comienzos, posibilidades o proyectos que llegan a tu conciencia. 35. Afirmación. 36. Estoy dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para la tarea que tengo entre manos. 37. Estoy agradecido por esta oportunidad. 39. Estoy dispuesto a realizar el incentivo.